El favorito es la tribuna, aquí no se coge esa ni ninguna Si yo te la echo adentro, coronate una fortuna Pero como uso mi gorro, no voy a tirar esa aventura Me voy a guilla de satre y te voy a tirar dos costuras Tú tienes buena figura y te la da que tú eres dura Tú llenas los requisitos pa' quitarme estas rechuras Tiramos uno en las alturas pa' que te vayas locura Después de eso, dos milongas y par de platos de fritura Conmigo ella se ven cura, pero que está medio cura Que si trae una amiguita a las dos yo le doy cintura Amante de la lectura, ella de baja estatura Y me dice a cada rato que el novio es una basura No tengo que ver con eso, le doy que llega a los sesos Pero se ve enamorada y no me gusta ese proceso Romántica y pide besos, quiere que dé par de pesos Al rato vuelvo le doy y ella misma se olvida de eso Si no me entrega, no venga a joder, no venga a joder Yo me voy a ruletear y él va a te prender y él va a te prender Si lo voy a colocar, te lo voy a romper, te lo voy a romper Te voy a dar sin piedad y te la va a beber y te la va a beber Si me va a entregar, no venga a joder, no venga a joder Yo me voy a ruletear y él va a te prender y él va a te prender Si lo voy a colocar, te lo voy a romper, te lo voy a romper Te voy a dar sin piedad y te la va a beber y te la va a beber Si no me entrega, no venga a joder, no venga a joder, yo me voy a ruletear y él va a te prender y él va a te prender Si lo voy a colocar, te lo voy a romper, te lo voy a romper Te voy a dar sin piedad y te la va a beber y te la va a beber See you in the middle I love the bullshit I love the bullshit I love the bullshit Peace you in the вони I love the bullshit My 라 Come We Force We Force As Abname